Bueno, nosotros lo que queremos es reordenar todo el equipo de gobierno para estos cuatro años que vienen. Enero prácticamente tuvo un receso administrativo, contable y de servicios que se tiene que reiniciar en febrero y más que nada nos interesa cuánto va a llegar de coparticización federal que es lo que ingresa al municipio mensualmente que no queremos tener mayores gastos a lo que puede llegar. Entonces nosotros empezamos a perfeccionar todo el sistema administrativo, contable y de servicios que tenemos ya planificado hace cuatro años atrás y en este caso hicimos un solo formulario que se inicia el trámite, por ejemplo, para compra y pagos por el encargado de cada área. Sigue el trámite por la intendencia para autorizar esa compra, por ejemplo, de lo que sea necesario y pasa a su vez al jefe de compra que pide presupuesto en dos o tres lugares. Luego pasa al que solicitó el pedido una vez comprado, adquirido los bienes. Y por último llega nuevamente al municipio que se va a archivar en un sistema de cómputo de carpetas para que se autorice ya la factura de pago firmada por el intendente y por el secretario de gobierno. En una palabra, es un solo formulario para simplificar la acción que tenga celeridad en el trámite. Si inicia alguien una compra de alguna cosa y lo va pasando área por área, eso se puede terminar en dos horas, el trámite de una compra de un producto bien hecho, digamos. Porque lo ideal es tener registrado todo lo que se va a comprar para saber qué se va a pagar a fin de mes y si tenemos los recursos para hacerlo y que lo inicie cada jefe de área. Porque muchas veces si se descontrola el manejo, muchas veces se inicia el trámite de compra por personas que no están en la jefetatura de cada área. Entonces, ¿qué pasa? Después aparecen las deudas y muchas veces no tenemos nosotros recursos para pagarlas. Porque nosotros tenemos que trabajar en un equilibrio fiscal, como pide el gobernador del Chaco, en el cual el ingreso tiene que ser compatible con el egreso. De lo contrario, tenemos que ir viendo cómo achicamos los gastos en cuanto a lo menos necesario para equilibrar la balanza. Entonces, eso se está haciendo con respecto al sistema de compra y pagos. O sea, todo manejado por protocolo para que no haya ninguna compra que no esté registrada por el equipo de gobierno y por el equipo de finanzas municipales y que se compre más barato, se compre bien y se gaste menos recursos de la comunidad de Villanque. También hicimos un protocolo de movimiento de máquinas que también persigue el mismo fin. El combustible está muy caro. Es decir, nosotros cuando iniciamos la gestión, creo que habrá estado por lo menos 400% menos que hoy, o si no más. Entonces, mover una máquina hoy sale muy cara. Por ejemplo, la excavadora grande para hacer tres días de canales que lleva 320 litros de combustible, sería más o menos 25.000 pesos para hacer tres días de trabajo y es barato, porque una máquina privada sale 80, 90.000 pesos por día. Pero de cualquier manera, para el municipio es caro mover las maquinarias con lo que vale el combustible. También tenemos gasto personal y desgaste de maquinaria. Entonces, lo que queremos es hacer un protocolo también de trabajo en el cual las máquinas que salgan tengan el horario que van a trabajar, qué actividad van a realizar en ese horario, cuánto tiempo van a trabajar para poder cargar el combustible que corresponde, qué tarea van a realizar, quién es el operario que va a realizar la tarea para después poder hacer un control de campo que todos los jefes de área, los secretarios, subsecretarios, en seis y media de la mañana tienen que empezar la actividad con el cargado de combustible a la máquina y los jefes de área tienen que hacer un trabajo de campo, mirar cómo se trabajan en distintos lugares y si se hace bien el trabajo que fueron encomendados. Es decir, lo que estamos buscando es eficiencia y transparencia en la gestión, como siempre lo dijimos. Creo que esto va a ayudar mucho porque teníamos esta planificación pero no estaba bien cerrada, como en este caso se está cerrando mejor y todo el equipo de gobierno municipal, en cuanto al gabinete completo y los concejales también que quieren participar, tengan una información exacta de lo que se hace aquí dentro del municipio sin ningún tipo de, digamos, de que ellos no se enteren de nada de lo que hacemos nosotros. Es decir, que se enteren de todo lo que hacemos porque acá hay transparencia, acá hay manejo austero de la gestión pública, acá hay un equipo de trabajo que tiene sinergia para trabajar en conjunto, incluso a ustedes, los periodistas que siempre están, a ustedes les va a servir también porque sabiendo el movimiento maquinaria saben dónde están trabajando para ir a hacer la nota. Es decir, es todo la transparencia de la gestión hacia la comunicación también. La comunicación es muy importante porque sabemos que en ese caso estamos todos comunicados, estamos todos sabiendo que el lugar que se está haciendo un trabajo está especificado ya en los papeles y lo podemos ir a controlar. Y también el que solicita instituciones públicas que solicitan colaboración al municipio también tiene que hacerlo orgánicamente por nota porque muchas veces nosotros disponemos de personal municipal o maquinaria y no sabemos quién las solicitó. Y eso después tenemos que tener el archivo correspondiente para rendir dónde gastamos maquinaria, dónde pusimos 10 cortadores de pasto que llevan combustible y sueldo. Es decir, todo eso tiene que estar especificado en la documentación que nosotros llevamos día a día para tener una buena gestión. Eso que yo te digo es importante que todas las instituciones soliciten por nota la ayuda que necesitan del municipio. Siempre estamos predispuestos a ayudar a todas las instituciones públicas así como colegios, hospital, instituciones religiosas, lugares donde necesitan el trabajo municipal. Y si el municipio tiene operativamente la capacidad de hacerlo, lo hace porque siempre estamos a disposición de la gente.